Siempre recordaremos 2020 como el año que frenó en seco nuestro modelo de vida, que aceleró la llegada de una crisis que ya se cernía sobre nuestro sistema económico. Un año en el que, debido a la pandemia, hubo miles de muertes, colapsos en hospitales, en el que estuvimos separados de aquellos a quienes más cerca necesitábamos tener y en el que sufrimos como sociedad de una manera en la que nadie habría podido imaginar. Un año en el que ni siquiera podíamos acercarnos los unos a los otros y nos teníamos que dar la mano, abrazar y besar con los ojos. El año del cierre de la vida pública. Comienza la cuenta atrás. Dejamos a nuestras espaldas un año que ha sido muy duro para la sociedad. El año 2020 nos ha puesto a prueba, pero la gente ha sabido sacar lo mejor de sí misma. Gracias a quienes sostienen la vida, a quienes han estado en primera línea para protegernos, cuidarnos y asegurar que no faltase nada. 2021 será el año de la esperanza, un año de esfuerzo colectivo que permita mejorar aquello que nos une y sabemos indispensable, lo común, lo público.